El próximo lunes vendrá prácticamente todo el Gabinete de Energía a hablar sobre su propuesta de reforma eléctrica. En el tema del litio se dice que hay anexos en el T-MEC, donde tenía el gobierno que haber puesto en esta lista de reservas precisamente el litio y que no está considerado o puesto esto en el T-MEC. Por lo tanto, dicen analistas que podrían venirse ciertas inconformidades, demandas incluso por los socios comerciales. Si esto nos lo pudieran explicar también ahora que viene el próximo lunes todos los funcionarios sobre el ramo. Y ya nada más un comentario también respecto a esta petición de las autoridades electorales, que también comentaba, de la revisión que pudiera hacerse al caso, en este caso, de su hermano, de Pío. ¿El caso de? De Pío, de su hermano, respecto a este video que se difundió, que supuestamente recibió dinero, en fin, que ya se abrió la posibilidad de ser investigado por parte de las autoridades electorales del INE. Bueno, en el caso del litio ya se dio a conocer y se va a profundizar de que se está decidiendo, si se aprueba la iniciativa que enviamos, de que el litio sea un mineral de manejo, uso exclusivo de la nación, que no se entreguen contratos, ni concesiones, que sea propiedad de la nación, de los mexicanos. Se va a buscar en la ley secundaria ya la forma de explotarlo. También adelanto, para que no se hagan ilusiones, con el litio, de que si hay un acto de traición a la patria y no se aprueba el que el litio esté en manos de la nación, de todas maneras vamos nosotros a negar cualquier solicitud de concesión para la explotación del litio y tenemos facultades para hacerlo. Lo que queremos es que quede en la Constitución establecida que el litio es de la nación, de la nación, de la nación, de la nación. Sí, pero también vamos a revisar si existen trabajos de exploración y de explotación del litio, porque está hablando de que ya hay empresas extranjeras que van a hacer compras y ya di la instrucción de que no se autorice ninguna compra de concesiones. Nos vamos a los tribunales. Nos vamos a los tribunales. leído de los magonistas, porque a veces las frases que se usan vienen de atrás. Madero usó aquella frase de el pueblo tiene hambre y sede justicia, que es una frase bíblica también. Y antes la había usado Justo Sierra y antes también otro liberal, que no recuerdo ahora su nombre. Y el general dice, quien entrega los recursos naturales de México a extranjeros es traidor a la patria. Esa es la frase del general, pero también Ricardo Flores Mago lo había dicho antes. Está como la frase de Vargas Llosa de que el PRI era la dictadura perfecta. Casi igual, lo había dicho Turner en el México Bárbaro, hablando de la dictadura porfirista. Queda el gobierno de la dictadura perfecta. Lo de mi hermano. Iz vernábaros. Vamos a llegar.